¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo video de... ¿Estamos jugando? Mafia 3 ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo video de... Grand Theft Auto 5 Sí, estamos en un nuevo episodio de Grand Theft Auto 5 Con el buen amigo XoloGamer ¿Cómo estás? ¿Por qué no estás sentado al lado mío? Ah, es que Xolo está ahí transmitiendo en vivo Para el noticiero ¡Exacto! Estoy aquí mirándolo todo perfecto Y bueno, pues me encuentro de maravilla Gracias por invitarme una vez más a tu canal Y bueno, Epsilon, creo que me acabas de decir Que tenías una teoría mágica cerca del huevo de alienígena Tengo una teoría que se acaba de desarrollar justo en estos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El ojo! ¿Tuviste una epifanía o qué carajos? ¡El ojo! ¡Mira el campamento hippie hacia abajo! ¿Qué tiene? ¡Hay un ojo! ¿Hay un ojo? ¡Un ojo! No, sí, pero de verdad, un ojo de verdad Pues es el hombre ¡Es la cara de un alien! ¡No, no! ¡Es la cara de un alien, tío! ¡Ah, oye, es cierto! Si la ves de este ángulo Parece... Y en el monte Chile había un ojo Pero... No se ve del todo bien, que digamos Se le ve el ojo y la boca Se le ve el ojo y la boca Yo veo solo un ojo Como si fuera una especie de cíclope Pero no, mira Yo ahorita que venía de camino para acá Me fijé en un detalle importante Nos venimos en un helicóptero Sabrán que en el... En el canal de XoloGamer Acabamos de grabar otro episodio Y de hecho estuvimos aquí en el campamento hippie Pero lo revisamos por tierra Es hora de hacer una revisión por aire Y hay unas cosas en las que no podíamos fijarnos Estando checándolo desde... Desde allá abajo Por ejemplo, ves que ahí hay algo... En blanco Un texto que dice Ven... Ven me up Ven me up Ajá Eso no lo habíamos leído Esa parte no la habíamos leído Exacto, no la habíamos leído Y luego hay una imagen del planeta Tierra ¿Te das cuenta? Chécale Y una flecha Hay una imagen del planeta Tierra, sí Y lo que más curiosidad me dio Fue la méndiga flecha Está apuntando hacia algún lugar Como si fuese... No sé Como si estuvieras señalando alguna parte del mapa Y ves la figura de ese camino que está ahí O sea, lo que rodea al... Ajá A lo que tú llamabas el ojo Al punto ese rojo Ajá, sí Tiene una forma bastante curiosa Y si te metes en el mapa Hay dos o tres lugares que tienen exactamente esa figura Esa forma exacta Y ahorita se los voy a enseñar Ahora mismo estoy poniendo el mapa Aquí hay una que tiene esa figura Aquí hay otra más que tiene esa figura Y hay una tercera creo Está por acá Por acá No me acuerdo Pero quiero pensar que es como una especie de pista ¿Saben? Ajá Quiero pensar que es como una especie de... 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 Porque se ve muy sospechoso Que la flecha Esté apuntando exactamente a ese lugar Y hay tres cabezas de extraterrestre Y justo sobre las tres cabezas de extraterrestre Hay una especie de anillo Que... No sé que sea No sé que sea esa especie de anillo que tiene ahí Pero también podría... Tener esto algo que ver con lo que hemos visto En el observatorio Y más porque aquí también hay ojos Vean De este lado hay un ojo con una luna ¡Ah caray! Estoy chocando ¡Estoy chocando! ¡A lo estúpido! Y de este lado hay un ojo con una nube Y sigo chocándolo, idiota Y creo que hay un tercer ojo Pero no sé en dónde Ayúdame a buscarlo, Xolo Porque... ¿Qué, qué, qué? Vamos a reventar el coche del ojo ¿El coche del ojo? Algo está pasando Sí Está pasando algo Oye, se prendió Se está derramando petróleo Se prendió Sí, creo que sí No, no, no Es que Xolo le tiró unas bengalas, creo Hay petróleo No, no, no Xolo le tiró... Xolo... Beltran le tiró unas bengalas Hay unas bengalas en el piso Ando... Ando chocando a lo bestia Con todo Mátame, mátame, Epsilon Mátame ¿Ah, sí? ¿Te vas a poner bondadoso? Sí, por favor Pues no quiero No, mátame Mátame, que tengo una recompensa Pues ahora no quiero, Xolo Jajaja Hice una barometa ahí Tengo recompensa Mátame Mátame Oye, Xolo Oye, oye Xolo, voltea Xolo, voltea Xolo, voltea Xolo, voltea para acá Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Eh Cabrón Jajaja No, eso no moda, ¿sabes? O sea, no me vas a matar y me sacas el dedo A ver, ya, ya Escúchame, yo tengo una escopeta Me pondré bondadoso O me matas O me matas o te mato Ok, está bien Está bien Yo no quería, Xolo Porque soy amigo Está bien Ahora que te pones en ese plan Un balazo Eso es No voy a gastar muchas balas Vamos Oye, esta Nada más le di un toquecito Y disparó como 5 balas de un guamazo Desapareció tu cadáver, Xolo Desapareció Bien extraño Suben, señores No, ese Beltran anda defendiendo con todo, eh Anda, anda despejando la zona de la policía como de ¡Policías! ¡No anden estorbando a la investigación! Esto es algo de los hombres de negro que no les incumbe a ustedes Ahí viene Beltran, ahí viene Íralo, íralo, íralo Ahí viene, lo malo es que nos va a perseguir la policía por su culpa Así que Que llevárnosla No, de hecho ya no No, sí, 3 estrellas Sí ¡Vale caca! ¡Vale caca todo! Bueno, estamos ¡Espera! Es que ¿Qué? Estás viendo que en el ojo En lo que estábamos diciendo antes que en el ojo ¡Deságanse de ese helicóptero! Están alumbrando a una parte de la pared Que incluso puede ser que tenga algo que ver, eh Están alumbrando la S nada más Están alumbrando las escaleras Y de hecho, si te fijas, la parte que más está resaltando Es la zona en la que se muestra de forma bien ilustrada El picadero de los extraterrestres con los humanos Sí, pero fíjate, bajo donde está el coche Hay una pared en la que está siendo mucho más alumbrada ¿Lo ves? Oye, es cierto ¿Y allá algo verde? ¿Qué es? No lo alcanzo a ver bien Voy a bajar y lo veo No lo alcanzo a distinguir de todo No lo alcanzo a distinguir del todo Y al parecer Beltran también se la parmió Están bailando Eso es lo que está pasando aquí Ah, es lo que te había dicho El ritual antes de picarle, ¿no? Porque hay unas ilustraciones donde salen picándole bien a gusto Y bien rico, al parecer, le picaban Porque según la película de Paul Según la película de Paul Todos los extraterrestres son B Así que... Se ve que le disfrutan mucho, ¿no? Se ve que le disfrutan mucho al coito Capaz que nada más vinieron a la tierra por eso, ¿no? Así como... Con ganas de... A ver, ¿con quién no le hemos picado en la galaxia? Pues con los humanos Dale, dale Con los terrícolas Vamos a picarle con ellos A lo mejor pican rico Y vas, que se van topando con negros aquí en la tierra Y no... Lo disfrutaron Y le rompieron el orto Y lo disfrutaron bien rico Dijeron, hombre Yo venía con la intención de picar y después destruir la tierra Pero después de ver Con lo que cuentan estas personas No, no, no No vamos a picarle No Digo, no vamos a destruir la tierra, ¿no? Es algo así como lo que pasó con Bills Cuando fue a la tierra Que se topó que... Aquí se encontraba la comida más rica del... De todo el universo Y decidió no destruirla Nada más por la pura comida Pues así los extraterrestres venían con esa intención De destruir la tierra Se encontraron con el coito más rico del universo Es muy real, amigo Se encontraron con el picadero más sabroso que jamás hayan disfrutado Y decidieron no destruir la tierra Mira como muevo la cola Ve ¿Nos metemos a los estudios de Hollywood? A los estudios de Hollywood Hola, señores actores Mira, aquí está Brad Pitt ¡Brad Pitt! ¡Ah! ¡Me lo llevé! ¡Ah, carajo! ¡Oh, es yo, Neno! ¡Bam, bam, bam, nigue! ¡Piam, piam, piam! ¡Llevando actores! ¡Woohoo! ¡Sí! Al cabo que nadie los quería, son dobles Seguramente Seguramente eran dobles, así que Nadie los va a extrañar ¡Ah, carajo! ¡Ah, bueno, gracias! Me volteó el Beltran ¡Háblanos de aquí! De hecho Por eso, en honor a eso, se hicieron Estos grafitis, estas ilustraciones Que más que grafitis, son como tipo Pinturas rupestres, ¿no? Son como tipo Pinturas rupestres, quiero pensar que esto Se hizo antes de la época moderna Tal vez por allá de los años Eh... ¡70! ¡Por allá de los años 70! ¿Más o menos? Cuando solo habían porros y drogas Algo por el estilo Más o menos Y los extraterrestres decidieron Quedarse en este lugar, ¿no? A disfrutar, a gozar Y obviamente de tanto Picadero, de tanto goce Porque donde hay goce Hay consecuencia No puedes gozar sin consecuencia Pues a una extraterrestre por ahí Total, y por eso el gobierno lo tiene oculto O puede ser que no sea el gobierno Y sean los hippies O puede que no sean ni los hippies Ni el gobierno Y sea la religión de Epsilon Que en todo caso Yo tendría que saber En dónde está Pero no sé Ni dónde carajos está Ya sabes que Esto es como el Vaticano Que el Papa Lo has escondido Esto es como el Vaticano Que el Papa Nadie lo pela Y los cardenales Son los que hacen todo el business Si ellos quieren Hasta quitan al Papa Ya sabes Como pasó con Lo matan Como ha pasado en muchas ocasiones Pues Así también puede ocurrir aquí Que los exilianos Hayan ocultado el huevo alien Incluso de mí Aunque yo Le decía a Sholo Que esto me parece Como si fuera una especie De búnker Y también en el capítulo pasado Habíamos Habíamos platicado De que el huevo alien Hay muchas teorías Que hablan de que el huevo alien Se encuentra en el mapa Pero oculto En una parte Muy profunda Del lugar En la que solamente Se podría acceder A base de un bug Tal vez Que hasta la fecha No sea Descubierto O La otra Es que descubramos Como abrir la puerta secreta Del observatorio O en todo caso De aquí Estos son los lugares Más sospechosos Créeme que para mí Los lugares más sospechosos De San Andreas No es El Monte Chilean Es este lugar De los hippies Y más que nada Por el código ese Que todavía no lo hemos descifrado No sabemos Que carajo sea Pero más que nada Por ese código Y el observatorio Que tiene muchas coincidencias ¿No? What's up, niggas? ¿Están listos para la reta ¿O qué? ¿Una reta? ¿Una reta? ¿O qué pex? What's up, niggas? Toma, colleja Toma, colleja Te di a ti Ahí vamos Vamos ¡Suélencelos! No se metan con Xolito No se metan metiendo con el Xol ¡Ande! Híjole Es que me marca a Beltran Beltran se tiene que unir a la cruz Si no lo vamos a matar Por accidente Mira, mira Como en American History X ¡A la cabeza! Es que a mí me apuro Yo no puedo hacer eso Porque a mí me apunta Mira, mira Me apunta a Beltran Yo no puedo hacer eso Ahí está, ahora sí ¡Toma! Ve este dibujo Que está justo aquí ¿No tienes francotirador? No, pero lo veo Es una mujer abierta de piernas Es, es, es No sé si sea una mujer Mujer, mujer, humana O una mujer alien Porque como los hippies dibujan bien feo No hay forma de saber si son mujeres humanas O mujeres aliens Pero está aquí como que abierta de pies Y si te fijas Se ve como que hay alguien atrás de ella Con las manos en la nuca Así de ¡Oh, oh, yeah, yeah! Mira Esto, esto es una polla Pero, lo digan como lo digan Sí, es cierto Bueno Eso es una polla Eso sí, quién sabe quién lo haya dibujado Pudo haber pasado un cholo por aquí ¡Oh, no, Dios mío! Es porno en el vídeo Te lo van a... Me lo van a vanear Esto, no sé quién lo haya hecho exactamente Pudo haberlo hecho tal vez un cholo que pasó Y se le hizo muy gracioso, ¿no? De, oh, oh, oh Están, están en el picadero Voy a dibujar un pito Y ya ¿No? A lo mejor pensó Voy a llenar de pitos todo el lugar Pero a la mera hora lo... Lo cacharon Y terminó muriendo O puede que... O violado O puede que los extraterrestres Lo hayan visto O sea, hayan visto el lujo Y lo dibujaron en monumento a los seres humanos, ¿no? Así de ¡Wow! ¡Wow! Nunca en la vida Nos habíamos topado Con un aparato reproductivo Con dos pelotitas colgando Así que se merece que lo dibujemos Ahí voy Ahí voy, ahí voy Voy a caer en los huevos de Xolo ¡Wow! ¡Lo logro! ¡Lo logro! Se salió a medir aire ¿No has visto, verdad? Sí, se salió a medir aire A ver ¡Eh! ¡Me quedé atorado! ¡Un pochón, Beltran! ¡Beltran! ¡Me echas un pochón! ¡Pera, espera! ¡Beltran! ¡Ahí! ¡Acelera! ¿Beltran? ¡Beltran! ¡Un pochón, Beltran! ¡Espera, espera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo logré! ¡Uh! ¡Soy un máster, eh! ¡Soy un máster! Este misterio Me va a quitar el sueño Durante varios días No sé a ti, Xolo Pero yo el día de hoy No voy a morir No voy a morir No voy a dormir Tratando de descifrar ¡Ya esperan! Todo esto Es demasiado inconcluso Aquí sí no pudimos sacar ningún Bueno, de hecho en el loto Tampoco pudimos sacar conclusiones Y ya tengo dos lugares Que me roban el sueño ¿Cuál es tu conclusión, Xolo? ¿Tienes alguna conclusión acerca de esto, tú? Bueno, yo creo que A los alienígenas les gusta mucho follar Eso lo pido Eso queda clarísimo, eh Eso me queda clarísimo Que a los alienígenas ¡Uf! Eran insaciables, eh Tristes Eh... ¡Giaro, eh! Ninfo maníacos Del espacio Y bueno, pues Una de mis conclusiones Es que Pues Que tenía razón Acerca de lo de La forma del mapa Y que eso del ojo Tiene algo que ver Bastante importante Además también creo que Están conectados El... 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 ¿Cómo se llama este lugar Que exploramos El observatorio? El observatorio Exacto El observatorio Este lugar Tienen que estar conectados Seguro Seguiremos investigando De alguna u otra Aunque no sé si será En el capítulo siguiente ¿No? ¿Quién sabe? Por lo menos seguiremos Seguiremos Por lo menos aquí hay una flecha Que apunta hacia allá Y lo que vamos a hacer ahorita Inmediatamente después de grabar Eh... De terminar este video Es irnos aquella dirección A ver qué encontramos Pero ahorita por lo pronto Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Nos despedimos solo Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Yepsy! ¿Qué pasa? ¡Uh! Soy un master, ve ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja!